Bienvenidos al Precabildo Anual del Municipio C. Los invitamos a presentar sus propuestas para un nuevo Plan de Desarrollo Municipal. Un Plan de Desarrollo Municipal explica las líneas estratégicas, objetivos y acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia a desarrollar por el municipio en el próximo periodo 2015-2020. En el presente quinquenio, debido al cumplimiento de la norma, el Gobierno Municipal presenta ante el Gobierno Departamental y sus vecinos los lineamientos estratégicos que explicitan la política de avanzar hacia un futuro deseable. ¿Qué son las líneas estratégicas? Las líneas estratégicas expresan la intencionalidad política por parte del municipio de avanzar hacia una situación futura deseable y viable. Reflejan hipótesis sobre el impacto directo o beneficio a lograr o hacia dónde queremos destinar los recursos que aporta la comunidad. Estas son Participación ciudadana Promover y estimular la misma comprometiendo a organizaciones e instituciones, vecinos y vecinas en la mejora de la convivencia a través de asambleas, cabildos y mesas de convivencia. Servicios básicos municipales Mejorar la gestión de los mismos a través de la capacitación, planificación, control y evaluación permanente del personal y así asegurar la calidad de los servicios. Promover la cercanía del funcionario con el problema del vecino o su oportuna derivación. Desarrollo territorial y hábitat Promover el desarrollo integral y sustentable del territorio, mejorando las áreas degradadas, promoviendo planes de vivienda como así también la accesibilidad dentro del municipio y el control de los predios municipales cedidos en relación a su utilización. Desarrollo cultural, turístico y económico Promover e incentivar a vecinos y vecinas, organizaciones e instituciones a impulsar un nuevo polo de desarrollo local en el territorio municipal. Vivir en diversidad Crear una agenda inclusiva en la comunidad Fortalecimiento de las mesas y redes temáticas de participación Comunicación y difusión Promover una política comunicacional sistemática como un nexo entre la población y el municipio Potenciar la construcción ciudadana y participación social así como la identidad del municipio en la vía pública y en otras plataformas Municipio sustentable y saludable Promover actividades y prácticas que fomenten mejorando la infraestructura de los espacios para deportes así como el cuidado del medio ambiente La alimentación saludable desde la infancia hasta el adulto mayor Infancia y juventud Promover espacios de formación y animación socio-cultural para niños, niñas y jóvenes integrando y creando espacios territoriales de referencia Precabildos El Consejo Municipal C visitará barrio por barrio con el fin de recibir el aporte y las inquietudes de la comunidad y así construir juntos un mejor municipio Los encuentros Precabildos son una instancia de consulta y participación ciudadana que permiten mejorar la gestión municipal donde se busca recoger las inquietudes, expectativas y propuestas de vecinas y vecinos y a su vez facilita el control de los vecinos y vecinas de lo realizado por el municipio Se realizarán 7 encuentros Precabildo en diferentes zonas del territorio del municipio C y posteriormente a estos encuentros se realizará el Cabildo Abierto 2015 ¿Cómo podés participar y llevar tu propuesta en el día del Precabildo? A través del formulario online en nuestra página web y redes sociales o en el formulario en papel que se encuentra en todos los centros comunales zonales como también en los 7 Precabildos desde el 26 de octubre al 14 de noviembre Porque el municipio lo hacemos todos ¡Suscríbete al canal!